Tu trino vive en Navarro, enamorando polivies, y viaja a la orilla del sol, de ancestros, tierras y raíces, serena está en amor de tu luz, el arbolando la bandera, de América Centro al sur, tu canto de una patria nueva, canta, reparte tu beso en mi frontera, es un amanecer en cada vino, en primavera Canta, enséñame el camino de regreso, que es un pájaro libre en tu destino, en cada beso Voz de historia y de pasión, verdad es justicia y bravura, riqueza humana y emoción Que eres vos, de la ternura, el mundo de paso nos dejó, paisajes de tu Venezuela Trayendo a la tierra tu mar, oyendo esta canción que vuela Canta Venezuela, canta Venezuela, canta Venezuela, canta, reparte tu universo en mi frontera Canta Venezuela, es un amanecer en cada vino, en primavera Canta Venezuela, 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 canta Venezuela ¡Gracias!